en México un caso más de violencia intrafamiliar que acaba con la vida de otra nena, otra menor. Como a las 3 de la mañana, pues que la señora andaba gritando que ya le habían matado a su niña. Así despertaron vecinos de la calle Claveles en la colonia Vistahermosa, en Ecatepec. En esta zona amaneció el cuerpo de una menor de 2 años de edad envuelta en cobijas, a la que presuntamente mató el novio de su madre. Verla a ella, verla a ella, ahí tirada en la banqueta, enredada y pues ya no reaccionó la niña. Venían los paramédicos, la revisaron, ya no tenía vida. ¿A qué horas fue que murió? ¿Quién sabe? No sabría decirle. Según los primeros testimonios, Karen, mamá de la pequeña Samantha, visitaba al presunto agresor, quien vivía en ese domicilio. Él es taxista y vive con su madre. Pues todos salimos a asomarnos, todos andábamos en la calle y ya se le fueron, fueron a buscar una patrulla para que viniera y ya nada más vino la patrulla y ya. Karen, en su declaración, afirmó que su pareja, Ismael, golpeó a la niña y la sacó de la casa. Con flores y veladoras, vecinos de la calle Claveles recordaron a la pequeña Samantha. Su madre fue detenida y autoridades buscan a su pareja. Para Imagen, con información de María de Los Ángeles Velasco.